En principio hay una asamblea para el 2 de junio para renovar autoridades y nosotros estamos convocando a todos los asociados de la cooperativa a participar en una reunión para el día 8, martes 8, a las 9 y media de la mañana en el Centro Comunitario El Hoyo, a todos los socios de la cooperativa que quieran participar para ver si podemos armar una lista donde se integren todos los representantes de todos los sectores de las asociaciones, de las cámaras, de todo lo que son los productores independientes los asociados a la cooperativa, por supuesto Don Nelson, contanos cómo están trabajando hoy por hoy la cooperativa de qué manera los socios se vinculan o no con la cooperativa Bueno, los socios en realidad hoy por hoy no estamos participando en la cooperativa directamente la idea de esta reunión de socios es ver de qué manera los socios empezamos a participar directamente de la cooperativa por eso es importante la participación y que todo el mundo se acerque ese día a ver cuál es la idea del sector y a ver qué es lo que pretende de la cooperativa para nosotros es importante que la cooperativa, para los socios y para los productores es importante que la cooperativa funcione, es un lugar muy lindo para trabajar tiene mucha infraestructura para poder llevar adelante algunos procesos que tienen que ver con la fruta de la zona, con mejorar la calidad de la fruta de la zona con que sea reconocida la fruta en la zona en otros lugares y en principio la idea es organizar el sector, ver en qué anda cada productor formar una lista que nos representaría ante una asamblea extraordinaria que va a ser el 2 de junio, bueno, un poco la idea es esa, que todo el mundo participe Bueno Doris, el hecho de que la cooperativa funcione, eso genera para los productores en general una serie de posibilidades y gestiones a nivel nacional para apoyarlos Claro, es el ámbito ideal para los pequeños, los medianos, los grandes productores sobre todo abrirle el espacio a los pequeños productores y a los medianos que siempre les cuesta un poquito más acceder a todo lo que es insumo en realidad también al mercado de fruta, que es lo complicado salir a vender la fruta y sin tener que entregar todo a 2 pesos con 50 porque es lo que se paga al estar integrados dentro de una cooperativa se buscarían mercados alternativos que realmente se valorice la producción y después por supuesto todo lo que son venta de insumos a menores costos armar un proyecto entre todos y que la cooperativa empiece a tener como un nombre que salga una marca de la cooperativa donde todos podamos aportar un poquito y salir a vender con esa marca o sea, que funcione como cooperativa que vuelva a ser una cooperativa, esa es la idea ojalá lo podamos lograr, lo que pasa y es un momento adecuado, yo creo que este gobierno le está dando impulso a las cooperativas, a las asociaciones a todo lo que es producción primaria sobre todo en los medianos y pequeños es el momento creo que es interesante y hay que estar, hay que estar ahí participando y poniéndole el hombro a esta historia Entonces recordémosle Nelson, el horario y el lugar de encuentro para aquellos productores asociados La primera reunión sería el día martes a las 10 de la mañana en el auditorio del Centro Comunitario del Ollo En principio ese día es un poco conocer todos los productores que por favor se acerquen y a partir de ahí ver qué es lo que necesita el sector y también la idea es de conformar una lista para poder participar de las elecciones que se realizarían el 2 de junio en la...